En un copo de nube blanquecina Se ve morir un lánguido lucero Y en un rayo de sol que la iluminar Se ve morir un lánguido lucero Vuela Guanaguanare picoteando Sobre las horas de la mar serena Vuela Guanaguanare picoteando Sobre las horas de la mar serena Y un alcatraz lo va acompañando A recibir a la noche buena Y un alcatraz lo va acompañando A recibir a la noche buena Tenue es la luz y alegre la alborata Va volando un pájaro en la sombra Y en el silencio y la quietud del agua Parece oír tu voz cuando me nombran Y en el silencio y la quietud del agua Parece oír tu voz cuando me nombran Vuela Guanaguanare picoteando Sobre las horas de la mar serena Vuela Guanaguanare picoteando Sobre las horas de la mar serena Y un alcatraz lo va acompañando A recibir a la noche buena Y un alcatraz lo va acompañando A recibir a la noche buena Dile que yo le espero en noche buena Guanaguanare cántale una canción Dile que yo le espero en noche buena Guanaguanare cántale una canción Tráelo pa' que vea la mar serena Que yo lo espero allá en el parallón Tráelo pa' que vea la mar serena Que yo lo espero allá en el parallón Vuela Guanaguanare picoteando Sobre las horas de la mar serena Vuela Guanaguanare picoteando Sobre las horas de la mar serena Y un alcatraz lo va acompañando A recibir a la noche buena Y un alcatraz lo va acompañando A recibir a la noche buena